ECHARÁS DE NENO Echarás de menos al mar, pero las personas necesitamos nuevas experiencias. Las experiencias agitan algo en lo más profundo de nosotros, que nos permite crecer. Sin cambios, algo duerme en nuestro interior. Algo que raramente es para el mundo. Hay que despertar al duviente. 2009 Bajad Bajin Código Misión Despertar al duviente Voy calada fuerte, siento el humo así, dejo que entre mi castillo, mi credo, mi fe es mi suerte. Y eso yo antes de buconé, de tenerte enfrente, entretenerte siempre, despierto al durmiente. Soy un teniente con Imsoni en tu cuartel, soy la mosca cojonera que se caga en tu pastel. Soy aquel de triste papel llevado alegre men, pues mi torre de papel es de ten. Fe, lo normal que con poco me contente, si rapeo de mi mente pa' ti oyente, todo el día con pijama o sin ganas de nada empana la fama fulana o pides a tu mama que te haga la cama. Hasta la cana, sin cara de mala, jamás enfada, sin colillas que pisaron sin amada, metáfora elocuente, elocuenta como cántaros pa' fuentes. Deja lo que fluya, sé consciente, jarro de agua fría a ti durmiente, estremecete por lo que ves, despierto soñé, destorcé al cliente. Un vence enganchado a ese suspense, tanta rima muerta, devolvió al forense y a pesar de todos los pesares, soy cesárea para aquellos que se proclaman cesares. Nana para el mal, valeriana pa' tu rap, la paja no fue ajeno, enajenado jamás dirá a su majestad. Pero arde como el magma, otro enfermo de asma, es corrupta yo jodiéndole a la pasma, con sudor sabe mejor la pasta, sí, saberlo valorar. Tú estudias o trabajas, te aburres en los parques, quizás te van las pajas, bombo y caja, una buena carcaja me representa, sé que te revienta, que este tonto el culo que no intenta, ya te ha dado tres vueltas. El durmiente miente día a día, esconde su agonía, no se fría, son pieles de serpiente en arpías, brujas averias y médula, me duréis la mitad sin duda. Mis moléculas circulan y te enculan, soldado oculto como Mulán en el Sudán, si dan un golpe de efecto como Zidane, pidan una tila y se me tranquilicen. Soy capaz de ver más allá de mis propias narices, actores y estrices sin cura, cicatrices, la locura de aprendices que se creen en las alturas. Direcciones de equilibrio por el vidrio, el delirio de los vidrios, el perfume de lo que se escribió, te pones tibio, pero estoy despierto, nervioso yo, tú muerto. Pa' qué preguntas antes de un concierto, adrenalina fluye en este cuerpo tenso, respiro, subo, te lo suelto, si lo conduce el cuore estoy resuelto. Yo vivo mi sueño, no convierto en pesadilla lo que toco, si respira todo es oro, caminé con pies de plomo, si despierto solo, nunca con cualquiera, siempre en buena compañía. A duras penas, alguien verá todo su potencial, un vergel cuando vea campos de arena, bajé de la litera, yo encuentro la belleza donde no se encuentra. Es el trabajo de un poeta que durmiente, si cuentas corrientes me la pelan, sujeta con firmeza esa libreta, interpreta las miradas como el nacro en esta obra de teatro. Se despiertan solo a rato con la cara boca abajo, chupando del charco, de sus propias babanetes y o tumbao. Con lo que se trama, la vida en torno al drama, porque al hombre pobre, la cama se lo come y no lo cagas, al del sobre gana al cobre noble. Hay que despertar al durmiente, si, está en ti, está en tu mente, algo duerme en nuestro interior, siempre, un forio peor. Hay que despertar al durmiente, si, estáis ahí, estáis presentes, algo duerme en nuestro interior, siempre, ángel y demonio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.